Déjame picarles la cresta aún más. Me dice Ceci que tenemos las críticas, para cerrar Paco, para cerrar Jaime, en esta última vuelta, las críticas de Ciro Gómez Leiva al anuncio del presidente que encabritado dice que va a demandar, si es posible, a César de Castro por daño moral. Esto fue lo que dijo el gran periodista de México. Oye, pinche Ciro de perdida, dame crédito, cabrón. Las preguntas que usted acaba de escuchar a César de Castro fueron realizadas por Vicente Serrano, de Sin Censura. No la chinguen, no se fusilen así nada más porque sí el trabajo de los demás. Pero bueno, perdone usted, gran periodista de México, Ciro Gómez Leiva. Échalo, David. Bueno, y en esto de mejor que se hable de García Luna a que se hable de lo que está pasando en el país, para que no se hable de este poblado de la Sierra de Guerrero, el turazno del que dimos cuenta ayer en un trabajo para que no se hable del fentanilo. El presidente López Obrador acaba de salir con una nueva puntada muy llamativa. Dice, estoy haciendo una consulta porque estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resulten responsables en Estados Unidos porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Y eso tiene que quedar muy claro. Como no tengo dinero para pagar un abogado, pues podría hipotecar su rancho, ¿no? Por ejemplo. Y le alcanzaría. Perfecto, si quiere pagar un abogado. O sea, dinero sí tiene. Sí tiene. Sí tiene. Tiene. A lo mejor no tiene. Iba a decir que no tiene cash, pero entonces... Dinero sí tiene. Pero dice, como no tengo dinero para pagar un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio. Y el resto lo va a entregar a familias de víctimas de la guerra que se ató Calderón o víctimas de este sexenio, presidente, que han sido más, mucho más que las de sexenios anteriores. Estoy viendo si lo hago como Andrés Manuel o como presidente de México. Va a ser una gloria para los medios internacionales, ¿no? ¿No? El presidente de México demanda a un abogado porque el abogado en un juicio hizo una pregunta sobre él. Sobre él, por una declaración de ese señor que estaba entrevistando, al señor Zambada, que ya había hecho en otro juicio. No inventó nada. Repreguntó sobre un tema en el que el presidente de México ya había sido referido. No inventó un tema, ¿no? Y por eso es una cantidad de insultos habituales en el presidente López Obrador, ¿no? Bueno, entonces va a ser un banquete, ¿no? Pero bueno, preferible para el presidente que se esté hablando de estos temas. ¿De qué va a demandar a un abogado? ¿Cómo que va a demandar a un abogado? ¿Por qué? ¿Qué hizo el abogado? ¿Hizo una pregunta sobre él? ¿En dónde? ¿En un juicio? ¡Ay! ¿En un juicio secreto? No, en un juicio público. ¡Oh! Entonces lo que quiere el presidente es que... Pero sí inventó las preguntas. Sí inventó un hecho que no era. Miren, compañeros, no me vieron ustedes porque estaba yo en el detrás de todo lo que ocurría. Pero estuve verdaderamente indignado con lo que escuchaba sobre Ciro Gómez Leyva, el gran señor rating, eso dicen por ahí, al primero, pues, asegurar... Burlarse, eso está bien, ¿no? Cada quien que se burle de lo que quiera, ¿no? Se puede burlar de su chingada madre, ¿no? Y eso lo tiene en su libertad de expresión. Pero decir que hay muchas más familias afectadas por la guerra de Calderón en este sexenio es una verdadera chingadera. Es ridículo, es indignante, es doloroso, es preocupante. No sé si hasta rompe corazones. Además de manejar la teoría de todos estos, ¿no? De los que están detentando los medios de comunicación corporativos. Y que en su momento, Ciro Gómez Leyva, junto con su achichincle de siempre, pues defendieron precisamente a Genaro García Luna de la forma más desagradable que existe en 2018, noviembre de 2018, cuando Genaro García Luna hizo esta gira de medios en la que todos se pusieron, miren, como el tapete que tengo acá atrás, para que los entrevistara Ciro, para que este señor quedara bien lavadito, bien lavadito. Algunos salen con la idea de que el abogado tiene la razón, que él simplemente hizo un planteamiento sobre algo que ya le habían dicho a él y que sí es cierto. Pues no es cierto. Ahí está la declaración textual de la corte. El abogado incluso dice, César de Castro, que no sabe de dónde salieron esas declaraciones. Aquí, miren, no voy a cortar, voy a dejar que platiquemos los tres en este clip, en esta ocasión de la mesa de trabajo. Se acaba de meter Vicente a la corte del distrito este ahí en Nueva York. Ya se reanudaron las acciones. Ahí está ya adentro. Y pues quiero escuchar su comentario como verdaderos periodistas experimentados en el caso y en muchos otros casos. Querido Paco, ¿qué te provocan estas declaraciones del señor Rating? Toño, más bien te voy a dar un adjetivo, porque se lo merecen bien. A propósito de Bob Menéndez, de Ted Cruz, que los conozco bastante bien, a propósito de Raimundo Rivapalacio, de Cido y de Loret de Mola, se comportan ellos como los cubanos que llegaron en los sesenta, un poquito antes, y en los sesenta a Miami, o Miami, como quieran llamarles, se comportan igual. Son gusanos. Literalmente son gusanos. De Ted Cruz es más joven, pero es un gusano. Y Bob Menéndez es un gusano. Son esos gusanos que llegaron con la revolución, o yendo de la revolución, llegaron a Miami y se comportaron como eso. Así que estos periodistas, incluido, te digo, Ted Cruz y Bob Menéndez, son eso. Son gusanos de la derecha, que están a servir para la derecha. Y lo peor que, por ejemplo, los comunicadores mexicanos, para servir a criminales como Genaro García Luna. Sí, Ciro, yo se los he recordado, en los ochenta, Alfredo del Mazo González, lo sacó de gobernación para crear TV mexiquense y servir al gobernador. TV mexiquense sigue siendo el mismo canal que creó Ciro. Sí, sigue siendo el radio mexiquense, igual, un canal para servir, que se pone a los pies del gobernador. Ese es Ciro Gómez Leiva. Raimundo, pues ya yo se los he platicado, porque además lo documento en el libro. Era el jefe de prensa no formal, o por lo menos los agentes de inteligencia, la élite de la Secretaría de Seguridad Pública, lo consideraban el jefe de prensa no formal de Genaro García Luna, no oficial tampoco. Y Loret, pues, es el cómplice de Genaro García Luna. Así que son gusanos, no van a salir de ahí, han vivido del presupuesto, del presupuesto históricamente, y no van a salir de ahí, van a quedar en lo que son, en la gusanería. Es un término que yo no puedo usar aquí en Estados Unidos, porque de inmediato te echas encima a los colectivos de defensa, de los cubanos, patriados y etcétera. Tú sí, tú sí, tú estás en México, no te preocupes. Cuatro años viví en Miami, este sueño, cuatro años viví con ellos, poco más, casi cinco, viví en Miami, así que los conozco bien, viví en la calle 7, yo no vivía en la calle 8, vivía en la 7, pero los conozco, viví con ellos, sé cómo piensan, pero además no solo porque es parte de eso, es porque a estos periodistas les aplica eso, y porque Bob Menéndez y Ted Cruz, te digo, no forman parte de esa generación porque son más jóvenes, pero se comportan igual, pero son igual con México, o sea, no han logrado entender que somos un país independiente y que no estamos sometidos a los caprichos de la derecha cubana en la Florida. Definitivamente, mi querido Paco, esto, bueno, a mí me deja un muy mal sabor de boca el haber escuchado las palabras de quien, a quien llaman el señor Rating, yo le diré al señor Chayotes, Jaime, ¿se justifica que apoden a Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez Mierda? Yo creo que vivimos en un tiempo en que todo se vale, todo se vale, francamente, mira, yo siempre recuerdo aquel viejo principio que acuñó Angela Merkel, la ex canciller alemana, que siempre decía, cuando digas algo, cuando digas algo, ten cuidado, porque siempre va a haber alguien que te va a responder, ¿no? Y de eso se trata la democracia, ¿no? Si Ciro Gómez Leiva cree que puede quedar impune, masticando, como dice Shakira, come, mastica, mastica, come puras mentiras, la gente tiene todo su derecho, les asiste toda la razón a la hora de ponerle epítetos a un personaje, que no los está insultando con groserías, pero está insultando todos los días la inteligencia de millones. Así es que cuando tú insultes la inteligencia de un mexicano, ojo, ten mucho cuidado. Y durante décadas personajes como Ciro Gómez Leiva, como Raimundo Riva Palacio, como Televisa, como Azteca, toda la radio corporativa, se han empeñado en insultar la inteligencia de los mexicanos. Entonces, no solamente es justificado que si no es perfectamente explicable. Y durante tantos años estos no solamente engañaron al pueblo de México, sino que le dieron cobertura al crimen organizado y a sus cómplices en el mundo de los medios. Hemos visto, por ejemplo, cómo el Universal se benefició. Y yo no dudaría que Televisa también se benefició. Ahí tenemos el caso de la serie que favorecía a Genaro García Luna. Vimos el montaje que encabezó Carlitos Loret de Mola. Y si hay ahí tan pancho. Entonces, esta gente se ha ganado a pulso los insultos que les profiere la ciudadanía. ¿Por qué? Porque durante años, años, esta gente no solamente se ha enriquecido, sino que se ha empachado, se ha llenado la boca, insultando a la inteligencia de millones de mexicanos. Así es que yo creo que los señores, simple y sencillamente, están cosechando lo que sembraron que dio otoño. Pues sí, y por eso la preocupación muy clara que les hemos visto en sus propios medios de comunicación, dejarlo siempre sobre la mesa. ¿Cómo es que desafortunadamente este tipo de personajes, por sus palancas, terminaron detentando los micrófonos? Ahí, en esos principales medios. Pero también hay que decirlo, queridos compañeros, querido Paco, querido Jaime. Estas situaciones resultan siempre muy ofensivas, muy oscuras. Estas defensas a personajes como Genaro García Luna, valiéndose de sus micrófonos, de sus puestos, al frente de espacios de difusión masiva, los ponen como verdaderos granujas, como lo que no queremos los mexicanos, como de lo que estamos ya hartos de. Lo planteaba hace rato, en efecto, de alguna u otra forma minimizan el trabajo de muchos compañeros periodistas independientes. Sin embargo, pues es simple y sencillamente la tristeza que les causa el cambio generacional y su propia realidad, la realidad de que están por extinguirse. Alguien como Ciro Gómez Leiva, como conductor de televisión o de radio, está por extinguirse. A lo mejor podrá después, no sé, ¿no? Ser gestor de políticos, representante de políticos, el RP, ¿no? De los políticos, pero va a llegar un momento en el que no va a haber cabida para él en los medios de comunicación como estamos evolucionando. Lo mismo con Carlos Lórez de Mola, lo mismo con los pseudo-corresponsales que tienen y que nada más están ahí para limpiarles el trasero a los principales políticos. Eso es lo que tal vez les duele y pues ahí quedan ellos exhibidos solitos. Yo, queridos compañeros, les quiero agradecer que se hayan conectado con nosotros y que hayan participado en esta mesa hoy en un día tan importante, el Día de Deliberaciones, en el juicio de Genaro García Luna. Estábamos contigo, Jaime, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Claro que sí. Muchas gracias, Toño. Pues un día más, un día más, queridos amigos, en este juicio que nos está dando muchas lecciones, muchas experiencias, muchas sensaciones. Pues qué bueno, qué bueno que estamos. Yo me considero tremendamente afortunado de ver, de escuchar, de ser testigo de este episodio en México después de haber vivido de este oficio y ver tanta, tanta, tanta porquería. Realmente me siento muy afortunado. Y pues sí, te agradezco, como siempre, querido Toño, que sin censura nos dé este espacio y también agradezco y para mí es un placer compartir cámaras y micrófonos con nuestro querido Paco Cruz. Así es que, gracias. Y les pido a nuestra gente que sigue el canal de Nocto para Cínicos, que ya dentro de una hora vamos a entrar al aire para dar seguimiento a este tipo de información. Vamos a hablar también de lo que ha dicho el presidente en relación al abogado. Y lo que podría ser, eso sí, entrando en el terreno de la especulación, qué podría pasar en el curso las próximas horas o días. Empezamos a las 14 horas. No se olvide, búsquenos en YouTube, Nocto para Cínicos, le dan a la campanita para que les avise. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales arroba Jaime Journo y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Hoy, por cierto, les llevamos la historia de que ayer mismo el gobernador de Florida, el señor De Santis, firmó ya y promulgó la ley que le permite a él deportar hacia cualquier parte de Estados Unidos a los migrantes que están en Florida. O sea, más despropósito para hacer crear más caos en época electorales al tema de la inmigración indocumentada. Sí, pues hablando de arrastrados, ahí tiene usted al gobernador de la Florida, Ron De Santis, quien me parece tiene muchas similitudes con Adolf Hitler. Bueno, más similitudes que Trump, en definitiva. Me parece que el tipo es un verdadero fascista, pero tiene la carrera política que permitiría que sea el candidato de los republicanos a las elecciones, precisamente aquí en Estados Unidos en 2024. Querido Paco, también por favor compártenos tus redes sociales. Estamos... Ya que nos asustaron tú y Jaime, Jaime, te les mando un abrazo, mejor me voy a comer antes de que siga asustado. Nos vemos por la tarde noche. Ya saben, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Muchas gracias, como siempre. Nos vemos al rato. No, pues sí, es de dar miedo, Ron DeSantis, Greg Abbott allá en Texas, allá en Nueva York, Genaro García Luna, allá en México, Ciro Gómez Leiva, híjole, puro villano. Pero bueno, queridos compañeros, muchas, muchas gracias, como siempre, por haberse sumado a esta transmisión. Gracias, nos vemos al rato. Gracias, Toño, gracias, Jaime. Ahí lo tienen Paco Cruz, Jaime Hernández, grandes, grandes periodistas, escritores, uno es corresponsal de guerra incluso, el otro es un gran investigador, ambos verdaderos periodistas hoy en los medios de comunicación independientes, en la realidad de nuestros pasos. Y mire, Vicente Serrano está en estos momentos en la corte del Distrito Este de Nueva York, todavía no le cortan, queridos compañeros, solamente quiero hacer una recapitulación, ya está deliberando el jurado en estos momentos. El jurado podría llegar a una deliberación rápida o podría tomarle semanas, semanas llegar a una deliberación. Esperemos que sea una débil, que la justicia llegue pronta y expedita. Mientras tanto, pues no todo es el caso de Genaro García Luna y ahora sí le pido al equipo porque...